Hola mi amor, ¿qué pasó? ¿Quieres que juguemos un ratito? Claro que sí, a ver Tráeme tus cositas Al salón de belleza Vale Ah no, nada más con estas El salón de belleza luego Ok Bueno, a ver ¿Qué quieres que te hagamos primero? ¿Quieres que te cepille tu cabellito? Sí, bueno acércate un poco Vale A ver princesa Le voy entonces a Cepillar tu cabellito A ver acércate Te voy a cepillar Te lo voy a hacer muy despacito Porque acuérdate que este es de juguetito Y no te vaya a lastimar ¿Vale? Te voy a cepillar Muy bien Muy suave, muy suave Mira que bonito cabello tienes Ves mi amor Ya te está creciendo Hay que cuidarlo mucho Sí, mira Te voy a Cepillar Te cepillo Te cepillo Lo tienes muy suavecito Ahí está Ahí está Listo Listo Solo un poquito más Solo un poquito más Solo un poquito Un poquito Un poquito Ándale Perfecto Mira Ya te cepillamos tu cabellito ¿Qué después qué quieres que te haga? Ok Lo voy a ir poniendo aquí ¿Vale? Para que veamos Qué es lo que ya te hice ¿Quieres que te pinte tus ojitos? Estas son tus sombritas ¿Verdad? A ver Mira Tienes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Colorcitos ¿Cuál quieres que te ponga? Ok A ver Te voy a poner entonces este Cérame tu ojito Bien cerradito mi princesa Para que No Te vaya a quedar mal Otro poquito más Y otro por acá Ahora ¿Qué otro color quieres? Ok A ver Ven Así Bonita Muy bien Ahí está Mira Qué preciosa Estás Tenías Que ser mi hija Muy bonita Ahora Nos queda Pintar Las uñas Pintar Los labios ¿Qué quieres? Las uñitas Ok Mi amor A ver Pero te me quedas Quietecita Para que Te las pueda pintar Muy bien A ver Ponme tu manita Aquí mi amor Aquí No vayas a moverla A ver Primero Este poquito Segundo Dedito A ver El tercero El tercer Dedito Ahora El cuarto Dedito Y por último El quinto Dedito De esa Andale Andale El quinto A ver Ahora Ponme esa manita Aquí Si gorda Para que no se te vaya Andale Ahora ponme la otra A ver Ahora Empezamos De nuevo El primero El segundo El tercero El cuarto Y Por último El quinto Este dedito Gordito De aquí Mira mi amor Que bonito Te quedo Ya viste Ve tus manitas Así Ya viste Te quedo Muy bonito ¿Verdad? Toda una princesa Que eres Ahora Te pintamos Tus labios Ok Aquí está Nuestro Labial Y Otra Y Y T A ver, me voy a acercar Princesa No te me vayas a mover A ver, ponte un poquito así A ver, ven Aquí te voy a agarrar tantito tu barbilla No te me vayas a mover Para nada Ándale ahora Los de abajito Aquí estos de aquí abajito Solo esto Chiquitina Estos Mira, ya viste Quedaste muy hermosa ¿Quieres que te cepille de nuevo tu cabello? Sí gordita, no te preocupes A ver Te lo cepillamos de nuevo Todo lo que pida mi princesa A ver Te lo voy a cepillar Ándale Qué bonito cabello Así Suavecito Suavecito Ahora de este otro ladito Aquí 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 Súper suavecito 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 Ya mi amor Ok ¿Quieres verte en el espejo? Mira Mira Vete en el espejito ¿Ya viste? Te ves preciosa ¿Verdad mi amor? Ahora Ahora te voy a guardar Todas tus cositas En su cajita Ok Para tener todo ordenado Vamos a poner primero El espejito Lo voy a poner aquí Después Tus sombritas Sí Hay que cuidar muy bien Las cosas Ahora Nuestro barniz Y Tu labial Ahorita lo vamos a poner así Y Tu cepillito Ahí está Todo bien Ordenadito Sí Déjame La tapita Hay que ponerle Su tapita Mi amor Para que No se te vayan A caer Tus cositas Ay Ahora Perfecto Muy bien Sí Quieres salir a jugar Entonces Ve Aquí dejamos esto Vale Sí Gordita Hermosa Ok Te quiero mucho ¿Eh? Órale Ve Bye determina Chau ¿Eh? 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 Gracias.